Me he convocado a esta reunión desde Cáritas para comunicaros una noticia de la Caixa. Y entonces quiero que la directora de Caixa Bank de Calahorra os haga el comunicado y os diga por qué el motivo estamos aquí, que para nosotros es un motivo muy satisfactorio. Pues buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Maritina Bolados, soy la directora de Caixa Bank aquí en Calahorra y lo primero que quiero hacer como representante de Caixa Bank en este acto es agradecer a Cáritas Calahorra y a Celi Serce que hayan contado con nosotros para los proyectos que tienen y que desarrollan. En esta ocasión queremos colaborar con La Rioja y con Calahorra en concreto en la lucha contra la exclusión social. En este caso, aportando apoyo económico para las necesidades más penentorias como energía, alimentos, medicinas. En realidad, cualquier labor que desarrolle en Caritas y en la que quieran emplear la aportación económica que hacemos, pues bienvenida sea, porque sabemos que es una labor realmente buena en nuestra ciudad. La colaboración de este proyecto asciende a 9.000 euros. Como he dicho, es principalmente una ayuda económica para la gente que está en situación de vulnerabilidad social y encaja perfectamente con todos los proyectos que en la obra social de la Caixa tenemos de modo nacional e internacional. En estos momentos somos la primera fundación privada de España en colaboración y sobre todo quiero agradecer a todos los clientes que apoyan que podamos desarrollar estos proyectos. Por último, quiero aprovechar este momento para reafirmar el compromiso de todos los profesionales que formamos parte del grupo La Caixa con La Rioja, tanto en nuestra vocación de servicio a los clientes como en la contribución del desarrollo y el bienestar social de la comunidad. Bueno, pues muchas gracias a todos y que estamos encontrados porque yo creo que es el cuarto año consecutivo que colaboramos con Caritas con una importante aportación, el tercero o el cuarto. Sí, hay que decir que es, bueno, las entidades que colaboran, pues, de las principales aportaciones. Sí, queremos agradecer la generosidad de la obra social de la Caixa que tiene con Caritas. Es el tercer año consecutivo que ha colaborado con nosotros. No, la colaboración es tan fácil que no, o sea, el agradecimiento tiene que ser doble y triple. Primero, ¿por qué? Es muy fácil pedirlo y es muy fácil que no lo den. Sí, ha sido muy fácil y eso para nosotros ha sido todavía el doble de quererlo agradecerlo porque vas a pedir, es una subvención y enseguida te han dicho que sí y enseguida nos van a dar el dinero. No es que nos van a dar, ya lo tenemos. Entonces, agradecer a la Caixa esa disponibilidad, ese trabajo y ese que hace con Caritas, que es un dinero que va a ir para tratar problemas de familias con riesgo de exclusión. Son familias que la verdad no saben vivir en sociedad del todo y terminan viniendo a Caritas pidiendo ayuda muchas veces y desde Caritas a veces se les ayuda económicamente porque es lo necesario pagar facturas, pagar a veces un alquiler, a veces un módulo de alquiler, un módulo de luz, algo, siempre que las vamos. Pero también les ayudamos a muchas de ellas a que tienen que saber cuidarse mucho más de los gastos que ellas producen. Porque a veces en Caritas los voluntarios lo que hacen es hablar con ellos, tratar con ellos. A veces pueden ir incluso a sus casas para ver si es verdad. Hay que tratar, hay que enseñar un poquito y luego enseñar a vivir y enseñar a ser orativos y ayudarles en lo que podamos. Eso es lo que vamos a gastar, este dinero. Que con este dinero pues vamos a tratar de socializar todos los problemas que podamos. Que es una época extraordinaria esta de que nos brinda la Caixa y que nada más, que no me quiero repetir, que la Fundación La Caixa es una obra social que tiene corazón y Caritas es Caritas es gente con corazón. Y muchas gracias a la directora y a la Caixa. Muchas gracias, Félix. Félix, ¿sabemos cuánto se puede llegar? ¿A cuánta gente se puede llegar? Pues voy a decir una cosa, este año, este año la Caixa, la Caixa nos ha dado 9.000 euros. Y ya es un tercer año, cuando llevamos ya 17.000 euros. El año más se fue de 6.000 y no hicimos tampoco rueda de la Pensa. Mira, la verdad es que ese dinero, a medida que vayan entrando los problemas por ahí vamos a tratar de solucionarlos. Unas veces tampoco es darles el dinero así, toma 500 euros que me hacen falta, les hacemos que comprendan que cuesta mucho sacar ese dinero, vamos con ellos, atendemos a su problema. Son proyectos que vienen de formación, de... Es decir, Caritas no da el dinero, ayuda, paga, soluciona. O sea, si emplean puntualmente ese dinero en un destino de una familia concreta o de dos o tres, se están subvencionando todos los proyectos que se realizan aquí. Tanto para retirar el pago de los muestros de las familias, como para materiales o cosas que sean necesarias, para la venta de su caixa de los proyectos. Es decir, que Caritas es atendida por voluntarios, estamos ahora, me parece que es alrededor de 60 voluntarios. Es decir, que aparte del dinero, que es muy muy importante... Si alguien quiere ser voluntario... ...la caridad en el trabajo personal, en el apoyo personal de los que quiera ser solidario. ...por el 36... ...por el 36... ...por el 37 exactos los que han sido voluntarios. ...por el 37... ...por el 37... ...el sistema de trabajo aquí en Caritas es dos horas a la semana, ¿eh? ...y atendiendo, o sea, dos horas a la semana, y si tienes un problema que hay que atender, lo tienes que solucionar. O sea, eso te conlleva a no abandonar el problema, sino a seguirlo humanamente, porque las dos cosas, ...tanto lo material como lo humano, son esos Caritas. Hay cursos de... ...hay un curso de... ...de afiabilitación que está teniendo mucho éxito, en el sentido de que las mujeres están aprendiendo muchísimo, ...lo digo muchos días, porque cada día que hay aquí un curso de afiabilitación es más contenta de la clase de tanto las profesoras como las... Yo por ejemplo tengo un proyecto, una idea, ¿no? ...que creo que no os la he expuesto nunca todavía, yo hace poquito que estoy en Caritas. Que... ...que no solo hay necesidades económicas, es que hay muchas necesidades emocionales, de soledad, y... ...y eso hay que atenderlo también, entonces, eso solo se puede solucionar con... ...parte con dinero, con... ...con una persona, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? ...en los manitos, pues tener... ...poner en marcha, por ejemplo, un proyecto de acompañamiento, o de... ...de visitar a las próximas que están allí, porque... ...no sé... ...o ancianos, o enfermos, entonces, pero claro, para eso... ...aparte de dinero, falta gente, siempre. Bueno, porque en Caritas estamos abiertas a la generación de todo el mundo esta Navidad... ...y que... ...y si quieren ser voluntarios, estamos en un cantor de... ...de recibir voluntarios que se pongan en contacto con nosotros... ...y que vengan a Caritas y que hablen con nosotros. Bueno. ¿Alguna cosa más? El nombre de ella... Bueno, de Maritina. Maritina volado. Sí. Eugnate Martínez. Esa es la señora. Y Susana... ...Ruiz Castillo. ...Ruiz Castillo, que es vuestra... ...coordinadora... ...coordinadora... ...administradora. Administradora. Administradora. Y Félix. ¿Somos Félix? En Ángel. En Ángel. En Ángel. En Ángel. Buen dato. En Ángel. 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 Oye. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé qué decir. No te ves.